Inundaciones asociadas con alcantarillado pluvial se reportaron en Golfito y Corredores, según el reporte brindado este martes por la Comisión Nacional de Emergencias. Múltiples lluvias, sobre todo en la vertiente del Pacífico, esto ante la proximidad de la zona de convergencia intertropical, esto pues según nos dice el Instituto Meteorológico Nacional, trae mucha humedad, tormentas a toda la vertiente del Pacífico. Las autoridades hicieron un llamado a las personas de toda la zona a estar atentos por aumento de las lluvias durante esta semana. Es importante hacer el llamado a mantenerse alertas por las precipitaciones también que se podrían presentar hoy en la tarde. El Instituto Meteorológico ha manifestado que se mantiene esta condición de inestabilidad y además tendremos el tránsito de la onda tropical número 2, lo cual podría incrementar las lluvias. También las recomendaciones ya conocidas, si se vive en alguna zona complicada. El llamado para no bajar la guardia, mantenerse expectantes si vivimos en zonas inundables, zonas propensas a deslizamientos, riesgo por caída de árboles o cualquier otra situación que pueda poner en peligro nuestra vida, pues inmediatamente activar el sistema de emergencias y solicitar la ayuda necesaria. Los comités municipales de emergencia permanecen atentos a cualquier situación. Gracias. 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 Gracias.